Se avanza en el proyecto de consolidación de la cuenca de Adam y Wine, que lo lideran los protectores de las reservas colombianas junto con WWF, quienes trabajan en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En estos días de socialización del proyecto, se han analizado el beneficio socio-ecosistémico que trabaja Adam y Wine. Pensamos que tiene una gran capacidad de organización, una capacidad de cohesión social, pero que adicionalmente han ido generando un modelo comunitario de gestión del agua. El agua es un bien común y cuando se hace un manejo efectivo del agua, con transparencia, con proyección para el futuro, con análisis de datos, en términos de cuáles son los lugares más propicios para hacer la adquisición predial que reporte renenos hídricos, es lo que está señalando un buen camino. Se tiene previsto que para estos días se realice una visita a la cuenca de Adam y Wine, para conocer más de cerca el proceso que ahí se lleva. Para mirar cuáles son las especies arbóreas, cuáles son las especies de flora y fauna asociadas al ecosistema principal, de tal manera que en el instrumento de guía de planificación, y ahorita les mencionaré el tema, quede reflejado no solamente que este proceso está garantizando el agua, sino que está haciendo un ejercicio efectivo de conservación de cobertura vegetal nativa, que es estratégica para las posibilidades de adaptación a cambio climático que tiene que tener cualquier territorio en nuestro país. La socialización terminará el día de mañana, donde se concluirá con los aportes dados y los resultados de la visita a la cuenca.